Con un bolso, un abrigo, un pasaje real Un manojo de sueños y un trozo de mar Partió el amigo rumbo a Nueva York A fundar quizás Llegaba atrás canciones, promesas de amor Y un paraíso ajeno que no lo acogió El paraíso del olvido El reino de lo prohibido Y la falsedad Su guitarra callada, triste en un rincón Nos guarda de escuchar los ecos y el temblor En la promesa de su regresar En otra canción Pero cuesta no ver su risa en el San Juan Posponer cada vez la descarga de Fran Y la sospecha del olvido Y el paraíso prometido Sin recobrar El amigo dejó detrás de sí Su viejo nido Y sus alas Lloraron al partir En su traje de ausencia En su triste mirar Merodeaba a la amiga por la soledad Hay tantos meses hasta Nueva York O hasta regresar Y llamadas nocturnas y cartas de amor Y un secreto reclamó a la buena de Dios Y la sorpresa del hechizo Tiene una puerta al paraíso Para escapar Y la amiga que escapa sin decir adiós Vaya amigo Que lindo regalo de amor Con el coraje del que sabe amar Cuida su calor Porque cuesta perder la risa del San Juan Aunque sea detener la descarga de Fran Y algo del sueño prohibido Y amar desnuda y sin permiso Y sin avisar Cuando Miriam partió a defender El su viejo nido Sus dos alas Lloraron de partir Algo se deshace en la ciudad Crece en su interior la soledad Miriam y Fran Y la sorpresa del adiós Y lloran las aguas de San Juan Y mis dos orillas ¿Dónde están? Miriam y Fran Mis dos riberas del amor Con mi calle Mi niño Mi poco de pan Mi canción Encadenada a los demás Y la paciencia Como vocación Me he harto de callar Porque cuesta no dar rienda suelta A un dolor Y hay amigos Que parten sin decir adiós Porque partir está prohibido Porque llorar no es permitido No es natural Pero nadie puede encarcelar un corazón Las murallas son ajenas a la voz Que busca un sitio para su verdad Para su canción Para su canción Los amigos necesitaban anidar Aunque el árbol es frío Lejos del San Juan Donde el amor está prohibido Donde volar no es permitido No es natural Cuando Miriam y Fran Fueron en busca de otro nido Mis dos alas Volaron tras de sí ¿Por qué son los derechosativos? Sinceramente, antes de ver No lo sé Con mi nombre Muchos días Y El El Espírito Gracias.